Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Mi gente, ha salido lo ultimo de Anuel AA junto a Neo García Onana Oh dios mi gente, realmente esto es algo que me trae mucha nostalgia Volver a escuchar a Anuel junto a Neo Esto realmente es histórico gente y vamos a escucharlo en el dia de hoy con las mejores ganas Así que antes de empezar quiero pedirte que por favor me dejes un like, que dejes un comentario Y que por supuesto si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que te unas a la familia del team Reddy El team más activo de las reacciones Así que viejo, tú que estás ahí en tu casa sentado, acostado o en el fucking baño Atento porque esto ya está empezando Así que gente, no esperemos más y démosle play a Onana Onana de Anuel AA junto a Neo García Hermano, que es esto brother, realmente estoy alucinando Démosle play Onana Full Harmony Onana 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 Ahora que recuerdo creo que el Onana No, no, no sé Algo, algo me trae como que Anuel AA Como que lo coincido con Anuel Onana No, no, no sé cómo, pero la verdad como que, no sé, siento que he visto ese Onana en algo relacionado a Anuel, gente No sé qué es, pero miren a Neo García rodeado de mujeres Oh por Dios, hace tiempo que no veía a Neo García, hermano, está súper cambiado Pero Dios santo, miren todas esas cadenas de Anuel AA, hermano Cuánto dinero no habrá en ese cuello, papá Esas son las nuevas adquisiciones del real hasta la muerte, hermano Necesito saber cuánto valen esas joyas Sé que al amor le hiciste un juramento Y anda sin corazón Porque se quemó Con el bien Hermano Pero, pero diablo, Anuel AA Para quién es esa canción, papá ¿Qué es esto, hermano? Nos pusimos sad Nos pusimos tristes en el día de hoy Escuchemos de nuevo esa parte Baby, ya te entiendo Sé que al amor Le hiciste un juramento Y anda sin corazón Ya se quemó por dentro Y anda sin corazón Ya se quemó por dentro La chica anda desconsolada Anda depresiva Anda triste ¿Por qué? Porque quizás ese amor la dejó, le rompió No lo sé, gente Pero esto me está gustando Me está gustando como comenzó esto Tiene un cuerpo cabrón Pero no tiene sentimiento Y yo no quiero enamorarme de ella Y ella tampoco de mí Combina la cartera con la tenis Combina la cartera con la tenis Ya tú sabes La chica tiene estilo Pero, hermano Ella no quiere enamorarse de él Y él tampoco de ella O al revés No sé cómo fue ahí Hermano, ¿qué pasa ahí? Quizás la chica no tiene sentimiento No quiere relaciones Quiere algo pasajero Como muchas cuando le rompen el corazón También Pero esto está durísimo, hermano De nuevo, de nuevo, de nuevo Que no quiere Me dice Que no quiere enamorarse Quiere chingalirse ¡Uh! Que cuando... ¡Oh! Ese Oh, na, na Oh, na, na Está durísimo, hermano Esto es lo que quería escuchar Algo traído de la esencia Algo traído del pasado Y a una leyenda Como Nío García Junto a Noel, hermano O a Noel junto a Nío ¡Afa, esto está épico! No se lo haga No más venga adentro Oh, 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 oh No quiere enamorarse Oh, no, no Quiere chingalirse Oh, na, na Ese Oh, na, na Es como el que le da el toque, ¿no? Oh, na, na Como que se me queda pegado, hermano Esto ya es un éxito, hermano Esto es un palo, brother No me lo nieguen, cabrones Ok, baby No estoy para esa mierda No me vengas con huevadas Que yo no quiero amor Yo no quiero relación ¿Por qué será que las personas Cuando sufren Después como que Realmente quedan muy dañadas Y piensan que otra persona Les va a hacer daño Pero no es así, hermano Todos somos distintos Sé que algún día Va a encontrar a alguien Que los haga felices Ok, ok Ya estamos claros Que Anuel AA Solamente quiere sexo Solamente quiere Ya tú sabes ya, papá No quiere amor No quiere relación Quiere irse entre tus piernas Como una maldita culebra Ay, Anuel Siempre se degenera En las canciones, hermano Yo no sé ¿Qué pasa aquí? Oh, eso sí, hermano Hoy en día se ha puesto Muy de moda Que se besen Entre las amigas Entre los amigos Hoy en día Eso es normal, hermano Hay que respetarlo Todas las chicas Pueden hacer lo que ellas quieran, hermano Ya quizás la chica Se aburrió de los hombres Al final Eran puros pelmazos ¿Y qué? Mejor con la amiga Dice Mi amiga no me hace daño Mi amiga no me rompe El maldito corazón El que pide oportunidades Solamente para tener sexo Dame una oportunidad Te lo ruego Solo para venirme adentro Pero Anuel Por favor ¿Qué es esto? Yo dije Esto es algo romántico Esto es algo profundo Y me encuentro con esto, hermano Quiero venirme adentro Pero hermano ¿Qué es esto? Hacemos las 6-9 Las 6-9 Hermano Realmente esto es un éxito Se me pega el oh nana No me lo puedo sacar De la maldita cabeza, brother Es que realmente es un palo Mira, vamos a hacer una pausa Para que ustedes comenten ahora mismo ¿Qué les está pareciendo esta canción? ¿Les gusta? ¿Es un éxito? ¿Es un palo? ¿La escucharían en la disco? ¿En el auto? ¿Con los panas ahí fumándose un broncito? No lo sé Díjenlo en los comentarios Porque yo les voy a dar corazón A los mejores También voy a estar siguiendo A todas esas personas Que me están apoyando En las noticias En los documentales En toda esa shit Que vamos a estar subiendo Cabrones No realmente extrañaba Escuchar la voz de Nio García Hermano Nio García Yo siento que es un artista Muy poco valorado Hoy en día Deberían valorarlo más Porque es un artista Que entrega mucho flow Letras originales también Hermano Nio García Ha sido uno de los creadores De temas O palos Que han sonado En todas las calles Y que hoy en día Como hay tanto artista Que está pegando Dejan un poquito atrás A los legendarios A las leyendas Anonymous Ya ni suena Hermano Brian Myers Se apagó un poquito Como lo dice él La oscuridad Y no sé qué pasa Con uno con otro Que nos suena como antes Pero fueron leyendas Hermano Hermano Insisto que ese Oh nana Está claro Está claro Oh nana Es como un nana 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 No quiero nada contigo Papá Solo quiero chingar E irme Ok Esta canción Prácticamente Se relaciona Directamente a la cama Al sexo Al touch and go Hermano A lo que muchos Hacen cuando van a la disco Y quieren algo rápido O sea Insisto Hoy en día Hay que juntar Las personas ¿O no? Como que los países Están preocupados Porque los jóvenes De hoy en día Ya no quieren enamorarse Hermano Ya no quieren tener Relaciones Relaciones abiertas Hermano Hoy en día Hay puras relaciones Abiertas Papá Me dieron ganas De bailar Papá Es que la sabrosura Está papá La sabrosura Papá Acá hay locura Acá hay felicidad Hermano En estas reacciones Por eso Suscríbanse Denle like Apoyen el canal Únanse a las familias Más activas Papá Y se van a unir Papá Diablo Diablo Pero escuchemos eso De nuevo Por malo Le maté Los sentimientos Por eso Trajo un condón Le maté Los sentimientos Por eso Traje un maldito Condón Ay Dios mío Ay Dios mío Ya 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 entendí Ya entendí La maldita referencia Hermano Ay Dios mío Yo contigo Uso condón Papá Como que cuando nos escuchamos Hija de Lucifer No recuerda Al pasado A los primeros temas De Anuel Hermano Los que pegaban Durísimo Los que estaban sonando En todas las calles Los maleantes Los gantes Las pistolas Papá Siempre la grabo Que me vaya a viral Hacemos Tik Tok Hoy en día está de moda ¿O no? Todo el mundo está haciendo Tik Tok Todo el mundo se está grabando Todo el mundo haciendo No por ¿Qué está pasando ahí hermano? La verdad Insisto Ya no esto Ya no Ya no se graban Ya un videito feliz Romántico Besándose ahí Con una puesta de sol Hermano Hoy en día se graban En la pieza Teniendo intimidad Papá Sexo Yo no sé Que está pasando hermano Hoy en día Ya casi la busco No me deja guiar Mamá con los tacos Puesto en el libro Original Me dice Que no quiere enamorarse No realmente El tema está durísimo Y no he hablado Casi nada del video De la escenografía Y toda la shit Que también está increíble Los outfits Las chicas también ahí Es todo como un arte Se relaciona Con lo que están cantando Discos Fiestas Tequila Trago Alcohol Drogas Toda la shit hermano Quiere chingalirse Que cuando se lo haga No me venga adentro Está bien Está bien Está bien Que cuando se lo haga No me venga adentro Obviamente Por eso está El preservativo Para no venirse adentro Dice Anuel Oye Anuel Cuando nos vas a soltar Un romantiqueo Papá Como el manual Que es un buen tema Si alguien coincide conmigo Siento que ese tema No está tan valorado Como debería estar El manual Que tremendo tema Del álbum Emanuel Si es que no me equivoco Muy buen tema hermano Realmente me gustaría Que sonara más Que le sacaran video Así como en el aniversario Del álbum Como lo hizo Bad Bunny También en su tiempo hermano Ya gente Vamos a llegar hasta acá Con esta video de reacción Esto ya ha terminado Y la verdad Estoy emocionadísimo Estoy feliz Ya que es un Nuevo tema de Anuel Hermano Anuel está muy activo Últimamente Y que nos suelte Un tema así De duro No es un tema Cualquier hermano Es junto a Neo Así que nada Feliz Contento Suscríbanse a este canal Por supuesto Únanse a la familia Del Team Ready Denle un like Dejen un comentario Y síganme en Instagram Que vamos a estar muy activos Nos vemos pronto Cuídense mucho Adiós Adiós